Me suena tu labio para mí, la pena que me ha deseado Que tú me miras de medio lajo, me estás mirando de medio lajo Que ya verás la puñalajita que por tú querés manda Que ya verás la puñalajita que por tú querés manda Llega la novia, brilla de estrella, rosa temprana pañuelito blanco Las gitanillas bailan ya, tango a compa, ya compa de tanto Llega la novia, brilla de estrella, rosa temprana pañuelito blanco Las gitanillas bailan ya, tango a compa Llega mi sombrero Y sombrero Es un gitano Con limón verde Cuando va andando Cuando va andando Lo sai livro privado Va derramando Va derramando deja de qu exhausting La puerta de mi bujillo, la partecita de mi bujillo La puerta de mi bujillo, tengo a mi mulata adentro, tengo a mi mulata adentro ¡Venga el corazón mío!